Y soy como las gaviotas que fueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es fuerte y sé que también la dejó El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Y a ver, tu sueño son, la vida pronto se acabará Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto, no voy a llevarme nada No más, un pollo de cielo Arriba, llego a la gente, no, no, no Arriba, llego a la gente, no, 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 no Y soy como las gaviotas que fueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es fuerte y sé que también la dejó El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Y a ver, tu sueño son, la vida pronto se acabará Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme nada Que nos vamos a ir a la gente No más, un pollo de tierra Arriba, sacateca